Hoy cante de su gloria, Padre de la Vida, Vio de inmensa caridad, Trinidad infinita. Amén. Y con el Espíritu. Amén. 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 Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Amén. 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 No un bien tenero de la verdad, Justicia in Víctor sostiene absolutamente todo, Con el Je Mire de Dios y Testamento. Y en el mundo de un poco en vicio por el Natas, Nano a la Seguridad de la Tierra, Anuncia un Cielo de la Salavergrankza, Que todos los pobres en v Mazcowa del Dome, De la justicia de la Salavergrankza. Una lucha presentada en Dios, una gioia del diapro, joya de Dios que exigió, y la suerte de la vida de Dios que exigió, y la suerte de Dios que exigió. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Amén. 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 E con il tuo Spirito, sono rivolti al Signore. E cosa vuole usare? Amén. Chiirai lo a Gesù. Sancto, Sancto, Sancto. E il Signore e il Figlio riferissime. I cieni in counterness e dei figli di vanne. O Sancto, formato di cieeno. Bene nato chi vi è bene nel Nome del Signore. O Sancto, formato di cieeno. Amén. 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 Como en cielo, Señor Padre, dací hoy el vuestro pano en el cotidiano y remédio a nosotros los débiles, como nos los remédios a nuestros débiles. Y no nos dure en tentación, pero liberamos del mal. Tu eres la potencia y la gloria del Señor. Amén. Y con el tu Espíritu. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén y con el Espíritu Amén X 정도로 Y en y con el væf Y en la madre de Dios Padre de das en la hora de nuestra muerte. Amén.